quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. El presidente de México estará nuestro lábaro patrio. Simultáneamente, la banda de música del Ejército y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán Canto a la Bandera. El presidente de México estará nuestro lábaro patrio. El presidente de México estará nuestro lábaro patrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente de la República se dirige a ocupar su lugar en el presidium. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Damos inicio a esta ceremonia con los honores plenos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al Día de la Bandera. El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Licenciado Andrés Manuel López Obrador Integran el presidium El general Luis Cresencio Sandoval González Secretario de la Defensa Nacional Almirante José Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina Senadora Mónica Fernández Balboa Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores Diputada Laura Angélica Rojas Hernández Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Doctor Alfonso Durazo Montaño Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Doctora Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación Doctora Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Doctor Marcelo Ebrard Casaubón Secretario de Relaciones Exteriores Maestro Esteban Moctezuma Barragán Secretario de Educación Pública Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina También nos acompañan generales y almirantes en la honrosa situación de retiro Agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país Personal docente y alumnos de la Secretaría de Educación Pública Invitados especiales Representantes de medios de comunicación y público en general Así como quienes nos siguen por internet A través de las redes sociales en el mundo entero Reciban todos la más cordial bienvenida Hace uso de la palabra la senadora Mónica Fernández Balboa Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores Gracias 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 Muy buenos días, señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Andrés Manuel López Obrador, con su permiso. Doctora Beatriz, no se encuentra la doctora Beatriz, perdón. Señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señora presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputada Laurangélica Rojas, general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Señoras y señores, miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país, niñas y niños, hace 80 años el presidente Lázaro Cárdenas del Río declaró el 24 de febrero como el Día de la Bandera para conmemorar al manto patriótico de tres colores que nos identifica como nación. La bandera de México tiene un lugar especial en nuestros corazones, representa el legado de los hombres y mujeres que nos han dado patria. Es el símbolo de la unidad que nos hace más fuertes frente a la adversidad y motivo de orgullo nacional por su belleza y significado histórico. Parte de su valor radica en que de la misma manera en que México se ha transformado política, social, económica y culturalmente, nuestra bandera se ha resignificado en varios momentos como resultado de los grandes cambios que han definido nuestra historia y la de nuestras instituciones. Se trata de una historia de valores patrios que tienen sus orígenes cuando don Miguel Hidalgo, estandarte en mano, declaró la independencia de México. Todos y cada uno de los símbolos de nuestro lábaro patrio expresan la huella de las experiencias que definieron la identidad y el temple de los y las mexicanos. Del águila, que por primera vez utilizó Morelos en 1814, y los tres colores de la bandera que instituyó Iturbide, a la serpiente devorada por el águila de la bandera imperial de Maximiliano, cada símbolo y cada rasgo fue el eslabón de una gran cadena de unión para México. Así, desde 1810 a 1968, once banderas palpitaron en el corazón de una nación, desde la independencia y la reforma hasta la revolución y el México moderno. La bandera nacional no ha perdido su valor. Si en tiempos de lucha fue pico de lanza, en tiempos de paz ha sido señal de esperanza y armonía. Ha acompañado las misiones de paz de México fuera del territorio nacional o al ejército mexicano durante sus labores de auxilio ante las catástrofes naturales. ¿Cómo olvidar aquella bandera rescatada entre los escombros del terremoto de septiembre de 2017, erigida en medio del dolor y la tragedia para expresar la solidaridad del pueblo de México? Mujeres y hombres que brazo con brazo removieron losas en busca de heridos. Así, la bandera de México ha sido compañera leal, motivo de unidad, de esfuerzo y esperanza en los momentos más difíciles de nuestro país, como cuando ha izado, ha sido izada a media hasta en señal de luto nacional. Nuestra bandera hoy es asociada con la solidaridad, el valor, el esfuerzo y la unión de una nación que no se rinde ante la adversidad, que sabe trabajar y luchar por todos y por todas, así es como es abrazada por las y los mexicanos. Es la bandera que acompaña los sueños de los deportistas al representar a su país, la misma que motiva a la comunidad científica para lograr catapultar a su país hacia la plena modernidad. Y sigue siendo su ondear al viento lo que atrapa la noble mirada de niñas y niños al celebrarla. Para las y los legisladores, nuestra bandera no puede ser sino uno de los más grandes alicientes en el compromiso por lograr hacer de este un mejor país, con justicia, paz y una vida digna, libre de cualquier tipo de violencia. La bandera de México nos cubre y nos hermana a todas y a todos, sin importar nuestras diferencias. De cara a los desafíos que enfrentamos como país, nuestra bandera nos motiva a trabajar en unidad, con amor por México y mirando por los principios que nos hacen una nación independiente, humana, generosa y solidaria. Muchas gracias. Gracias.